¡Canta! ¡Uy, digo, no, si yo! ¡Guerzo! ¡Felicumiano, Ioni! Dios, soy el rebelde porque el mundo es tu fin Porque nadie me ha tratado con amor Porque nadie me ha querido con él Dios, soy el rebelde que siempre y sin razón Me negaron todo aquello que pedí Y le dieron solo a mí la incomprensión Comprensión ¡Felicumiano, Ioni! 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 Me he negado todo aquello que querí, y me llevo solamente con tu chico. Me he negado todo aquello que querí, y me llevo solamente con tu chico. Me he negado todo aquello que querí, y me llevo solamente con tu chico. Me he negado todo aquello que querí, y me llevo solamente con tu chico. Me he negado todo aquello que querí. Con tu amigo Yoni, buen cumpleaños. La gente de Vida cuenta. ¡Eso, el pilón! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Eso! ¡El príncipe del pueblo! ¡Winigo, la nación y los chicos de... ¡La cumbia! ¡Panato, el perú! ¡Alicio! ¡Gonzalo y de los Cerales! ¡Alicio, la nación y los chico de... ¡Alicio, la nación y los chico de... ¡Eso! ¡Eso! ¡Alicio, la nación y los chico de... ¡No llores, Gerson! ¡No quito viejo, te quiere dar un abrazo! ¡Feliz Navidad! ¡Cómo dice él! ¡Termina tu amor! ¡Numila! ¡Sin amor! ¡No me encuentro divertido corazón! Corazón, te encuentro divertido, corazón, si pierdo que marcharte, no vayas a llorar, cuando volaste, si. Llorar, terminar, un amor, comentando, si o no, no le encuentro divertido, corazón, no le encuentro divertido, corazón. Llorar, terminar, un amor, buenísimo, bueno, eso, bueno. Alegría, alegría, y sabor, con todos los grotes, con toda la gente bonita y de brazos, bailando, gozando el momento, con los chicos del ocumen en el escenario, salud, salud, carrito, eso. ¡Ahí! ¡Flicy, me llame! ¡Flicy, me llame! Terminaré, mamá, terminaba sin amor, no lo encuentro divertido, corazón, no lo encuentro divertido, corazón. Si vengo de matar en ti, no me esperará, voy como a ti, sí. Terminaré, mamá, terminaba sin amor, no lo encuentro divertido, corazón, no lo encuentro divertido, corazón. Tremendo éxito, tremendo golazo.